...un partido entre dos equipos que se han ganado con su fútbol y su propio peso. Estos encuentros son totalmente distintos, no puedo decir quién puede ganar. Sabíamos que este estadio del Tottenham estaba preparado para vivir una fiesta y esperábamos que el clima nos acompañara. Y así ha sido Fernando Palomo y el matador Mario Kimpes. Les saludamos desde esta cabina y en esto que veremos hoy, el balón adoptará efecto variable. ¡Ay, quedó solo él, el arquero y la gloria además! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol contra! ¡Que pasa a liderar el derby de la fecha! La verdad que siempre decimos, dos contra uno normalmente gana el que lleva la pelota, y este uno es el arquero más todavía. Bueno, es lo que pasó, lo hicieron muy bien los dos jugadores, el arquero todo lo posible hizo como para que esa pelota no entrara, pero no fue suficiente. La verdad que no era elенко que se ha convertido como para que esa pelota no era el que no estaba intentando. ¡Maldita! 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 Gente! ¡Maldita! ¡Maldita! Gran posibilidad. Salió el viernes en las manos. Va la pelota desde el córner a la olla. Y así, hay rechazo, pero hay rijo. Ahí está el tiro. Pasó ser que no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. ¡Vamos, vamos, vamos! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Ese es Kane. Rechaza bien el peligro del giro. Pelota que va a dar ya con ganas. Ha rechazado bien ese córner. Es bueno el envío. Esto no le ha costado trabajo alguno. ¿Dónde la mamá no la tiene? ¡Clebre! Un parquero que se viene. Enorme parador. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Gabriel Jesús. Tuvo pelota en la entrada. Se viene el Tottenham al frente. ¡Hay chance de gol! ¡Hay posibilidad! ¡Y está! La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero eran dos contra uno. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Bueno, a buscar la ley. Regalito. Guti Romero. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pero ahí terminó todo. Tomás. Declan Rice no tiene otra pérdida de valor y en cualquier momento van a pagar las caros. ¡Mirá qué bien! La presión alta para eso se hace. Ahí tratando de cuidar el balón. Impresionante como parece a pelota Ramsteyl. Habrá dos minutos de tiempo adicional. Al córner al área. Lejos se va la pelota. Estamos en el Tottenham al Pustidium ya en el descanso. Reiniciamos el partido. Señoras y señores, tomen en cuenta que cada gol vale por dos. Se frenó todo en la jugada. Ahí está Harry Kane. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? James Bodison. Gol. Los gritos dobles. Gol, gol. Este vale por dos. Bueno, la verdad que jugando así, de esta manera, el gol te ofrece resultados inesperados. Y ahí está la prueba. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así, en profundidad, que dejó muy mal parada la defensa. ¿Verdad? Era tan cierto el arco que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol. Atacó luego ese rato. Martinelli. Han perdido la chimbomba. Ojo, que ahí puede llegar. Decide mandarla abajo. Gol. Lo gritamos una vez, pero vale por tres. Sí, señor, usted lo dijo. Cada gol vale por tres y se festeja por uno. Bueno, ahí tenemos otra vez cómo salió ese pelotazo para que llegara el gol. Ahora, ese centro bajo venía con una potencia infernal. Y el arquero de cine, no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. De aquel más, 30 minutos le quedan al partido. Tomás parte. Es más posición del Arsenal. Qué bien, cómo los ha dejado en ridícula estos. Ahí le queda y puede ser, puede meterla. Gol. Mira, Fernando. Vamos a ver de repetir esta jugada porque realmente el desenlace era imposible de no predecirlo. Dos contra uno siempre, siempre va a ganar aquel que lleva la pelota. Y terminó en goles. ¿Qué le vamos a hacer? Controla ahora el truco. Buena pelota. Gol. Esto vale por dos. No lo voy a gritar dos veces nada más, pero vale doble. Si yo estuviera en esta defensa y con esta regla, estaría muy preocupado de estos chicos. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero, la fuerza le dio con alma y vida y la clavó. En el segundo año, James Madison. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Atento que recibió bien. Fue tapada, pero la jugada sigue viva. Mucho más fácil esta peluta, la que se acuente, fue tremenda. Mirá qué opción que tiene en la contra. Hubert toma el balón. Ahora es el Tottenham con argumentos por el costado. ¡Horripalo! ¡Comenzante de afuera! Ah, se entra a ver un bolazo. En la otra, Harry, lo que podés hacer es invitarlos a cenar si ya les regalaste la pelota. James Madison. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Avance, Ibai, que se comió un amunto. ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Es un triple, Mario! ¡Un triple nomás! Sí, señores, y estamos hablando de fútbol, amigos. No se confundan, pero con esta regla que cambia todo en cualquier momento. ¡Horripalo! ¡Número 10, Harry Kane! Declan Rice 3 minutos le está dando el árbitro al partido Bucayo saca Martin Odegor Se termina toda victoria del Tottenham Hotspur Vaya partido que ha jugado este muchacho Hoy ha salido como el chico de la portada Definitivamente un encuentro memorable